Un sorpresivo derrumbe en la carretera Sina-Yanaguaya de la provincia de Sandia sepultó una maquinaria pesada. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de noviembre en el tramo Huacapata, cuando Cirilo Guanacuni Mamani, natural de Hilave, trabajaba como operador de una retroexcavadora, limpiando la tierra acumulada por los deslicamientos. De pronto vino una luz, una avalancha de tierra y piedras, y el operario de la maquinaria escapó de milagro. El deslicimiento duró más de media hora y cubrió varios metros de esta vía entre Sina-Yanaguaya. Como se sabe, en esta vía hace dos años murieron dos trabajadores cuando trabajaban, también con maquinaria pesada y un huayco los sorprendió y los aplastó. Algunos trabajadores prefirieron no identificarse por temor a represalias. Revelaron que falta presupuesto y equipos de seguridad para realizar esos trabajos en los que exponen su vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.